Hola que tal amigos, bienvenido en este video, vamos a estar jugando un poco de Hypixel Skyblock Y en el día de hoy les vengo a mostrar una armadura bastante, bastante buena que ya tenía ganas de probar Pero antes de decir que el video quiero agradecer a otras personas que están suscribiendo A las que no, por favor suscríbanse, dejan su like y por favor sigan apoyando el canal como lo están haciendo Igual fue un saludo para Leandro que me dejó un comentario por aquí en Youtube Que bueno, es una persona que siempre me deja comentarios de apoyo y siempre se pasa a ver los videos Muchas gracias por tu apoyo, de verdad se te aprecia bastante Así que bueno, vamos a seguir con el video, vamos a hablar sobre la armadura Frozen Blaze O la Blaze Armor como tal, que bueno, es una variante Pero bueno, vamos a ver que es esta armadura y por qué la tengo ahorita y por qué la quiero mostrar ahorita Ya es una armadura bastante antigua y no la había comprado por temas prácticos Pero bueno, aquí está Como ven, igual si ven algo raro en mi armadura superior es que la desteñí sin querer O sea, la armadura como tal es de cuero Pero le quité el color en un caldero O sea, literalmente tienes un caldero lleno de agua y le das click derecho con alguna parte de tu armadura Te va a quitar el color y pues para que no quedara fea o chueca Pues mejor que se la quita toda y pues ya quedó así Quedó bien, o sea, no me disgusta Tampoco es como que la vaya a cambiar Porque esta armadura es la primera que obtuve desde que inicié en esa cuenta Así que, pues bueno, vamos a conservarla Pero bueno, el punto es que les digo Vamos a comprar la armadura superior con la armadura Blaze Como ven, pues bueno, vamos a probar primero el daño Y después hablaré de qué hace la armadura Como ven, con la superior hago 143.000 Si hablamos en temas de igualdad La Blaze Armor es bastante igual a la superior Vamos a pegarle o intentar pegarle un mob 143.000 igual, o sea, no cambia en casi nada Literalmente el daño es clavado el mismo 143.000 Por lo que les digo que posiblemente no vaya a haber una diferencia Aunque las stats sí cambian bastante Por ejemplo, mi superior tiene más vida y más defensa Y esta tiene menos vida y menos defensa Pero esta tiene menos daño Bueno, menos fuerza y menos crit damage Y esta tiene más fuerza y más crit damage Obviamente cambian diferentes cosas Pero en general la Frozen Blaze hace más daño que la superior Pero, pues bueno, ahorita no se nota tanto Porque les digo Aparte de que no tengo lo que maxea aún más esta armadura Al menos colocado de momento Pues por eso no se ve tanto Pero bueno, como ven aquí Tiene una habilidad que se llama Frozen Blazing Aura Esta habilidad lo que hace es que daña a enemigos A 5 bloques en el rango Por 300 daño base Más el 3% de su máxima vida Entonces, pues le apreca además Lentitud por 4 segundos Y bueno, el punto es que esta armadura hace daño en área Como vieron, pues yo mato enemigos sin siquiera tocarlos Se mueren Porque, pues obviamente Pues bueno, son enemigos que tienen poca vida aparte Y que, bueno, están en un rango bastante cercano a mí Y pues es como que la habilidad que tiene, ¿no? Es como que tiene llamaradas que matan a los enemigos Y por eso es bastante ocupado por personas que hacen AFK a los mobs Por ejemplo, los Goblins Esta armadura es la que se ocupa para poderlos matar sin siquiera hacer nada O sea, simplemente se quedan parados Y como spawnean alrededor tuyo Pues los terminan matando, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de métodos ilegales aquí en Hypixel Porque eso, entre comillas, se puede decir que es ilegal Aunque mucha gente lo hace y no veo que la baneen Pero bueno, no vamos a juzgar acá El punto es que tengo esta armadura Porque ya vieron en el video que subí hace poco Que compré el Blaze Pet Y lo vemos acá El Blaze Pet es uno de los pets más caros de craftear O sea, ojo, crafteado O sea, que tú puedes craftearlo No como el Ender Dragon O como algún otro que tienes que conseguirlo de algún dropeo o algo así Sino que este se craftea Y su crafteo es bastante, bastante complicado Porque es bastante caro Si venimos aquí a Combat Recipes Van a ver que es la armadura Blaze Y bueno, la armadura Blaze es solamente Enchanted Blaze Rots En forma de armadura Y pues bueno, si buscamos aquí el Blaze Pet A ver si aparece por acá O si no, vamos a buscarlo en colecciones Que es más fácil Vamos a buscarlo por acá En colecciones Aquí está el Mystery Blaze Pet Como ven aquí Son 64 Enchanted Blaze Rots Y aparte Pues no te estás asegurando un legendario Te estás asegurando posiblemente un épico o legendario O sea, no es como que te lo asegure Y como ven, las Blaze Rots están en 400 mil Así que si queremos comprar 64 No saldría nada más y nada menos que 29 millones el pet Obviamente les digo Eso sería costado si saliera rentable uno legendario Pero pues no siempre sale así Ya saben que la suerte aquí en Hypixel Puede estar bien o puede estar mal Pero como ven, uno normal, épico Te sale en 15 millones Y ya si buscas uno legendario Que les digo, no hay muchos Te salen 50 millones aproximadamente O sea, uno legendario te sale en 50 millones aproximadamente Como ven aquí está 53 millones Así que Pues bueno, si lo quieren comprar Pues es algo caro, la verdad Pero bueno, yo lo compré Y el punto es que esto lo compré Porque lo que hace es que te da Bastante defensa de inteligencia Es un Combat Pet, por cierto Y te incrementa las stats En el Blazing Fortress Ya sabemos que hace poco salió una mini parche Donde iban a actualizar Bueno, donde se supone que pueden actualizar el Blazing Fortress Porque sacaron un Nether Artifact Que ahorita estaremos hablando de eso Y bueno, esa es la primera habilidad que tiene Que se llama Nether Embodiment Y la segunda se llama Blank Armor Lo que hace es que bradea la armadura en un 26% en general O sea, las stats y la habilidad Por lo cual, mi vida, la defensa, el daño Todo se va a bradear Y si no fuera poco Tiene la tercera habilidad que está bastante bien Que se llama Double Effects of Hot Potato O sea, que nos duplica las stats de la Hot Potato Ya sabemos que la Hot Potato es este color amarillo Que está ahí en las stats Que te dice más 40 y más 20 Pues bueno, ese más 40 sería un más 80 Y ese más 20 es un más 40 Así que vamos a sacar el pet Obviamente esto sería a nivel... Bueno, la última habilidad se aplica para todo Pero las demás es a nivel 100 Para que sea bastante pet Así que como ven Las stats ya cambiaron O sea, ya tengo puntos decimales Como ven, la vida ya tiene un más 80 Y la defensa más 40 O sea, es una locura Ahorita van a ver cuánto daño hace O sea, de 143 mil Pasé a ser 176 mil O sea, es bastante, bastante alto 176 mil Es un aumento de 30 mil de daño Lo cual no es poca cosa O sea, yo creo que eso se podrá conseguir Reforzando talismanes O recombulándolos más bien Así que bueno Es bastante, bastante daño Pero bueno, eso no es lo importante Vamos a venir aquí al Blazing Fortress Ya saben Que es la zona donde se maxea aún más Así que vamos allá De momento pues estamos viendo la defensa Bastante basiquilla 1200 de defensa La vida 1984 Con el absorption Pues 2200 Así que vamos a entrar aquí Para ver qué tanto sube Pasamos de 1200 a De 1200 pasamos a 1300 Y la vida de 1900 pasó a 2200 O sea, se maxea bastante Y como ven El daño igual se cambia Vamos a ver el daño que hace 245 mil de daño En el Blazing Fortress Por lo cual Pasamos de 143 mil Sin el pet Con el pet 170 mil En otras islas Y en esta isla 245 mil Y pues les digo Esto se ve que la vida del pet Tiene que ver con el incremento De stats en general Obviamente dice que incrementa todo O sea, te incrementa el magic find Te incrementa el daño Te incrementa todo Como ven aquí tengo 130 de magic find Y posiblemente fuera tenga menos El crit damage igual subió Bastantísimo 944 Y la fuerza Bastante más Entonces Pues bueno Les digo Es un pet bastante Bastante OP Les recomiendo que si pueden Comprarlo o craftearlo Lo crafteen De igual forma Pues bueno Hay diferentes formas De poder conseguir daño Aquí Pero bueno Esa es la que yo recomendaría Más que nada Porque si se viene Una actualización Del Blazing Fortress O un Warrior Wap Posiblemente los enemigos Sean bastante fuertes Y posiblemente Neites un pet de esos Para poder aguantarlos A través de la La armadura Frozen Blaze No haga tanta falta Porque realmente Es bastante cara O sea Esta armadura Puede costar Unos 9 millones Por parte Aproximadamente Vamos a poner aquí Frozen Para que vean Si Unos 10 millones Por parte Más o menos Y aparte Hay una recombulada Que es más cara aún Que bueno Yo les recomendaría Si van por una En la recombulada Porque da mucho más daño Y pues como ven O sea 19 millones O sea Es bastante Bastante cara Y pues la verdad Es que Al menos para mi Yo creo que si vale la pena O sea Les digo Si quieren tener Bastante más daño Al menos en esta zona Y O perder sus stats Y bueno Y poder Aunque es hacerle pelea A través de enemigos Que se vengan Pues posiblemente Sea la mejor opción La otra sería Un Necron Con Warden Helmet Deseando nunca fallas La vieja confiable Se puede decir Pero pues no todos Pueden comprar Un Warden Helmet Ni una Necron Maxiada Entonces pues yo creo Que esta es la opción Se puede decir Barata Entre comillas Pero pues si Les digo Aumenta bastante Ya vieron la comparación De daño Ya vieron que hace Bastante daño Y la verdad O sea Para hacer una armadura Que no es tan tan cara Está bien Y pues bueno O sea les digo Esta espada Tampoco sea la mejor O sea La recomendación sería Una Giantsword Porque Pues bueno Eso tiene muy poco daño Una Giantsword Haría locuras de daño La Giantsword Haría locuras de daño O sea si hago 200 mil con el Sobre con la Giantsword Haría unos 500 mil Seguro O más No estoy No lo he hecho No lo he probado Pero bueno Yo creo que haría más De todas maneras Me gasté el dinero Así que tengo que ahorrar Un poquito Pero ya lo estaré haciendo En estos días Pero si Esta armadura Les digo Es bastante bastante buena No les mostré crafteo Por si quieren craftearla También Esta la colección de Bueno es una combinación De la colección de Blaze Rods Y la colección de Hielo Como ven aquí Pues ya les mostré Como esta es la armadura Blaze Que son Enchanted Blaze Rods Que bueno No es tampoco Tan difícil de conseguir Pero Lo que si es complicado De conseguir Es la colección de Hielo Porque como ven Tienes que craftearla De esta manera Tienes que poner Enchanted Packet Ice Alrededor de los ítems Y los Enchanted Packet Ice La verdad Si es complicado Sería como el encantado Del encantado O sea Tienes que tener Por ejemplo Esta el Packet Ice El Enchanted Ice Y después va el Enchanted Packet Ice O sea Es como que el compacto De todo Y pues si queremos Comprar Cada parte Te pides 64 Entonces pues son 7 millones por parte Así que Pues es bastante Caro la verdad Igual si quieren Pues la Ahorita creo que Podría ser una buena opción Poner minios De hielo Y craftear armaduras De estas Pero bueno Puede ser un poco Jugársela Porque si baja el precio Pues posiblemente Sea afectado ¿No? Pero si Yo recomendaría Que si pueden La compren Obtengan igual El Blaze Pet Para estar preparados Para la actualización Porque como les digo No sabemos Cuando va a salir Y pues yo creo Que puede ser una buena inversión Antes de que siga subiendo O sea La verdad es que No sé si vaya a seguir subiendo O no Que yo creo que si O sea Mucha gente Ahorita no lo compra Porque mucha gente Tal vez no No sea muy confiada De que pueda salir Pronto la actualización Pero cuando salga Ya saben que Todos se disparan Y todos quieren las cosas Al segundo Entonces pues todos Compran caro ¿No? De igual forma Pues bueno Igual ya estaré haciendo Otro video de algunas Otras cosas Que pueden estar bien Para este lugar Tengo mucha hype De que sea Una actualización Bastante buena O sea de que haya Mobs bastante buenos Con tropeos buenos Y si se puede Un Slayer Posiblemente De Wither Skeleton O alguno Slayer De Magma O algo así Algo extraño Que nos sorprendan Pero bueno Esperemos que nos sorprendan Si no pues no pasa nada Mientras hagan un cambio De la isla Y que haya cosas nuevas Pues ya con eso Está bastante bien Y bueno Simplemente para comentarles Que también hay un sorteo Activo en el canal Por si quieren participar Para ello tienen que ser Miembros del canal Lo cual bueno No está tampoco Tan 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 caro Pero pues están sus posibilidades Pues y gustan Pues únanse El sorteo consiste En dos premios Uno de 75 millones Para gabos de oro Y uno de 25 Para gabos de plata Por lo cual Si tienen suerte Pueden ganar Esa cantidad de coins De igual forma Podría estar haciendo Más cosas por ustedes Sorteando algunos ítems Y así Pero ya estaremos Viéndolo pronto De momento Lo que me queda a mí A hacer es Maxear este pet Porque la verdad Aún me queda bastante Por subir Ya ven que el nivel 65 Ya es una locura El nivel 100 Lo es aún más Por lo cual Pues bueno Voy a seguir haciéndolo Y espero que me dé tiempo Antes de que salga la declaración Les recomendaría Que ustedes igual Ahorren dinero Si no Y pues intenten Ver que les convendría Comprar a ustedes Pero bueno Simplemente comentarles eso Muchas gracias por verlo Espero que os haya gustado Ya después probaréis Esta armadura en Danjus Y en diferentes cosas Así que bueno Simplemente comentarles eso Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo video Adiós